Venga chiquito, venga Venga chiquito Venga, venga con él Este viene de la otra parte Vamos a ver al cabrón Venga, venga con él Venga con él Venga con él Se va a avivar, se va a ver Venga con él Venga con él Venga con él Venga con él chiquito Venga con él Venga con él Venga con él Se agacha cabrón Venga con él No sé si es que no puede entrar la perra por ahí Venga con él 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 Aquella está aquí y en la otra En la otra Marca nada de la otra cosa Venga chiquito ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga chiquito! ¡Venga! ¡Venga! Viba Viba schneller Viba Viba va corta, va si se metta